Hola amigos, ¿cómo están? Pues me encuentro aquí, como pueden ver a mi alrededor, pues en un panteón. Este, vengo a buscar una tumba, que es una tumba nazi, y dije me la barrifa, ya estoy por aquí cerca. Pues vamos amigos, no sé qué decir, pues me encuentro solo en este lugar. Bueno, por allá mire una persona de aquel lado, entonces me imagino que está limpiando, o viene a ver a su familiar, o no sé, ¿ya? Entonces, este, me dijeron que la tumba nazi estaba por este lado, más adelante, y pues lo que quiero descubrir, lo que me he dado cuenta amigos, es que hay tumbas, pero bastantes viejísimas. Me pregunto si la gente vendrá a visitarlas, a limpiarles, no sé, ese tipo de cosas. Por ejemplo, a mí en esta me llamó la atención, ya no tiene nada. Esta, pues ya se mira sola, no se mira ni el retrato, ni nada. 1943, wow. 1996, 2002, esto es reciente. Wow, esto es como, esta es Tashida, eh. Julio de 1947, Andrea. Esa es la tumba de Andrea, 1947. Pues, wow. tus manos se abrieron solo para dar, no, para dar, no, para recibir. Pues, como les dije amigos, yo vengo a buscar la tumba nazi, y, pues, la miré en un reportaje de, de Televisa, entonces, quién sabe si sea cierto, yo lo necesito ver. Me dice la señora, no, está por ahí, es que está buena señora allá en la entrada, y ya me dijo que, que este, que si había una. Y como que no me quiso decir, mi hijo está por allá, es que no tengo tiempo y que no sé qué, yo, ah, pues voy a pasar yo a, a buscarla. Pero por ejemplo, miren, este tipo de tumbas que ya es la pura, el puro piso. Me pregunto cómo estar, cómo se pondrá por aquí de noche. Wow. Saben que estaría bueno amigos, venir para acá, y, y descubrir brujería. Vamos a pasar por aquí. Wow, este árbol está súper grande, súper viejo también, me imagino. Bueno, les digo que hay una tumba nazi por aquí, no voy a, este, adentrarme tanto, bueno, ya estoy bien, bien adentrado, ¿no? Pero miren, en lo que lo encontramos, es lo que les digo, miren, hay tumbas súper viejitas, súper viejitas. Y este, pues wow, que feo es, pues terminar en este lugar, y aquí al final de cuentas, tus familiares se olviden de ti. ¿Qué digo? La verdad, pues, al final de cuentas, todos vamos a acabar aquí, a excepción de que te cremen, claro. Pero miren, tumbas antiguísimas, que ya muchas ya ni siquiera tienen la lápida, ni nada. Estaría padre venir aquí de noche. Yo hace mucho escuché una historia, amigos, de otro puesto que se escuchaba aquí, o que miraban, o se escuchaba llorar a un niño que se llamaba Eduardito. Hay como que una historia ahí, ya se la sabe, ¿no? Típica de todos los panteones. Ah, miren, está. Como castillo también. Ah, miren, aquí es como algo, a ver qué dice. Pues, no encuentro la tumba, pero, es que me dijeron, te vas a dar cuenta, es una tumba como que tiene cadenas y así. Guau. Unas que están demasiado deterioradas. Dice, señorita Carmen Maeda, 14 de febrero de 1927. Guau. Mil de los veintes. Guau, 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 dijera el perro. Vamos a seguir caminando. Vamos a seguir caminando por el Panteón. Miren, aquí hay otra. Está como que, se me hace que ya la vimos ahorita. Ah, no, creo que es otra. Dice, Murray, María y Margot, o algo así, no sé. Pues, don amigos, yo creo que mejor paso a retirarme, porque, de verdad, pues, la persona encargada de aquí, pues, le pregunté y, pues, han de decir, ay, pues, que la busque, está por allá. Me dieron señas, pero, ah, miren, eso está medio creepy, miren. Es como que un santo sin cabeza. Ah, les digo, pues, me dijeron, ay, está por allá y te vas a dar cuenta, pero, pues, ya, según yo estoy ya miro de todos lados, este, y, pues, no la encuentro. Pero, bueno, amigos, yo creo que yo paso a retirarme. No la encuentro, definitivamente. No la ayo. Me voy a dar una última vuelta por allá. A ver si la logro. Me dijeron que está al fondo, pero yo, la verdad, no, no la encuentro. Acá dudo que esté, porque me señalaron para este lado. A ver, vamos hasta el fondo por acá. Ay, no. Miren, ese también está muy, imagínense la de noche. Todos estos... Me siento raro aquí en el panteón yo solo. Y por más que busqué la tumba, nace y no la encontré. Ahora, me dijo la señora que, pues, ella dijo, ay, no es nace y cualquiera la puede decorar y decir que es esto. Lo cual tiene razón. Pero, pues, yo la quería venir a ver, de todos modos. Pues, bueno, amigos, este, pues, yo me voy. Yo creo que... Pues, pues, deja tu like, tu comentario. Si quieres que venga de noche, la próxima vez. Obviamente, tengo un novia de novia. Entonces, pues, yo me retiro, amigos. Espero que el video les haya gustado. Cuídense. Les digo, estos son... Estos son videos así como que muy random. Porque, pues, yo ahora sí que literal iba pasando por aquí. Y dije, ay, me la voy a ripar. Ok. Entonces, pues, nos vemos hasta la próxima, amigos. Cuídense. Y más. Chau. 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 Gracias por ver el video.